¡Hola amigos de YouTube! Yo les vengo con un nuevo video de cómo hacer uno de los mejores aviones de papel. Comenzamos en 3, 2, 1... ¡Ya! Obviamente los requisitos es tener una hoja. El primer requisito es tener una hoja y segundo, saber doblar. Este avión huele en línea recta. Después en un videíto que subiré ahorita, les mostraré cómo huele este avión. Bueno, en una transición va a ser. Así que, miren, lo primero que tienen que hacer, ahí está la hoja, doblar esto así. Y, esta punta, esta puntita, esta, ¿ven? Esta, la doblan acá, miren. Así. Sí, sí, ¿lo pueden ver? Ahí. No, sí. Se pide muy bien que esté el viento pano. Así, miren. Algo así. Les tiene que quedar justo. Pero si no lo pueden hacer tan rápido, pausa el video y hazla. Obviamente que lo podrán hacer tan rápido. Yo soy un niño. Lo hago, lo hago lento. Haré una transición para que esto no se los haga pesado, ¿ya? Como pueden ver, yo ya lo doblé bien. ¿Lo ven? Ahí está. Después, lo doblan de nuevo. Igual como doblamos al principio, lo doblan así acá. Esto, esta puntita de aquí, la que doblamos hace ratito. Miren, aquí está. Con una hoja. Y aquí no hay nada. Está doblado, nomás. Así que, de nuevo, lo vuelven a doblar de aquí. Esta puntita la doblan de nuevo. Y le tiene que quedar como una casita. Si quieren, lo pueden dejar así para uno de sus casas. Pero si quieren seguir, pueden seguir haciendo lo que yo haga. Bueno, también necesitarán una tijera. Bueno, si quieren hacer el moderno. Porque yo daré alta. Sí, miren. Una casita. Ahorita vuelvo con mi tijera, ¿ya? Espérenme y... Hasta la próxima. Mentira, hasta la próxima, ¿no? Hasta... En una transición. En tres, dos, uno... ¡Ya! Chao. Mentira, chao, no. Ya voy a ir a traer la tijera. Como ven, ya tengo la tijera. Así que... Lo próximo que harán... Será justo esto. Lo doblan a la mitad. Así. Estaba así, ¿no? Antes. Ahora lo doblan a la mitad. Esperen. Esto tienen que estar... Tener cuidado de que esté así. Y lo doblan así nomás. Esto se le puede subir. Así que tienen que tener cuidado de que quede justo ahí. Y después lo doblan bien. Así. Bien recto. Cuídense eso. Y... Les quedará así. Con una laica ahí en medio. Y ahora... No tienen que cortarlo todo. Tienen que dejar un espacito. Miren. ¿No ves que acá está doblado? Esta partecita aquí está doblada. Y esto viene así encima, ¿no ves? Donde está cortado. Ahora... No ves que eso... No... Ven que sobra solo una, ¿no ves? Acá haremos lo mismo. Le cortaremos por este lado. Pero no lo cortaremos todo. O si no, esto ya se saldría. Pero solo cortaremos... Solo esto. Solo cortamos esto. Pero no tan... No tan cerca. Ahí. Esperen. En una transición yo ya estaré cortado. Ya estaré cortado aquí. Así que... Yo tardé un poquito cortando. Así que... Nos veremos... En una transición. Oigan, yo ya lo corté. Así que esto... Les quedaría así, ¿no? Esto se podría mover. Pero como empezamos... Así yo lo dejé. Un poco gracioso, pero... Miren. ¿Se acuerdan estas reyes que hicimos aquí? Después agarramos esta... La derecha o la izquierda. Y hacemos como cualquier avión. Así. Así. Esto lo doblamos acá, a la línea. Cuídense que esté bien en la línea. Así. Así, miren. Y... Al otro lado también. ¿Ven? A mí se me ha probado. Esperen. Yo ya... Haré una mini transición. Estoy... Yo sé que estoy lleno de transiciones. Pero... Espérenme un segundo, ¿ya? Ya estaré con el... Avión casi listo. Yo ya estoy con... La cosa lista. Y ahora... Lo... ¿Se acuerdan? Esta reya de nodo que hicimos ahora. Lo doblamos así como estaba antes, ¿no? Solo que ya tiene las... Las alas, ¿no? Lo doblamos. Y... Cuídense que esté bien doblado. Si se me rompe no es mi culpa. ¿Ven? Ahí está. Y ahora lo que tienen que hacer... Es simplemente esto. ¿No ven? Ahí está. Y lo doblan. Está así. Hacia abajo. Así. Hacia abajo una. Y tienen que... Tienen que cuidarse. De que... Esto esté... Bien doblado. Bien doblado. Y que... Se vea igual los dos lados. Si es más grande una cosita esta que la otra, no importa. Después se la ven ustedes. Y aquí está el avión. En unos segundos saldremos arriba, afuera de mi casa, a ver cómo vuela. Nos veremos... Nos veremos... En la próxima. ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!